Ese mensaje de la raíz. Exactamente. Qué buenazo. Sí, y yo creo que hay mensaje también subliminal en la etiqueta de que... Que es la raíz de la familia. Ah, qué bonito. En Jaina es la raíz de la familia, la raíz de la historia nuestra a través de nuestros dinos. ¿Cuántas generaciones ya son, Fran? Somos tercera generación. Guau. Y este año cumplimos 60 años de la fundación de la bodega. Guau, qué bueno. Y la decantación sugerida para este vino. La verdad que decantarlo es súper interesante. Lógicamente es una forma de poder abrir la paleta aromática del vino a la degustación. Ya que no tenemos mucho tiempo. Pero si tienes tiempo capaz de evitarlo en un vino joven, también anda bien. Pero es muy bueno para poder ofrecer esa paleta aromática en su complejidad. Claro. Ya me gusta lo que vos decís que lo abrís de manera más rápida cuando estás presionado de tiempo. Exacto. Usualmente en los eventos estás presionado de tiempo, la verdad. Sí, sí. Y tienes que tener un poquito de juego de cintura, ¿no? Así es. Y aparte es una belleza de cómo se va a cantar. Sí, mira, de verdad. Ya estás atojándote. Es el lindo show. La manzana que tenemos. Sí. 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 Sí.